Soy como soy Soy como soy Soy como soy Soy como soy Yo soy aquel morro que miraba y cualquiera podía apantallar Le echan pie duro y marició el sacrificio, después se podía anotar Dentro de unos años no creían que aquel plebe llegaría a ser puesto donde está Giro la ruleta de la vida, no encontraba la salida y que le se puso a mandar La ruleta de la vida, no encontraba la salida y que le se puso a mandar El poder venía hacia lo que quería Con gente importante estrechaba la mano, grabó y amigo de los grandes campos su apodo despertado Por la rapidez que tenía el muchacho, para coordinar y cerrar bien los tratos le fue bautizado Por la rapidez de la vida, no encontraba la salida y que le se puso a mandar La rapidez de la vida, no encontraba la salida y que le se puso a mandar La rapidez de la vida, no encontraba la salida y que le se puso a mandar La rapidez de la vida, no encontraba la salida y que le se puso a mandar La rapidez de la vida, no encontraba la salida y que le se puso a mandar ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles sin tu calor ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Son las noches imposibles soñándote Ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es justicia la razón Ven porque te necesito Mía, mi amor Dale, 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 van a darme un descanso También por ti Música 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 Música